Muchos años atrás el cordobés que se mudó ahora acá aparecía como contacto de Juan Martín Veracochea y como un estudiante de abogacía dentro del marco de los que se mudaban acá al barrio para estudiar en la UBA Tenía relaciones de diálogo con el portero del edificio de acá Marcos Jiménez y también parece que se correlacionaba mutuamente desde Bacano, Jobs y el muchacho este del edificio que está lleno de gays que está al lado del mío no sé por qué está lleno de gays pero está lleno de gays y uno de esos gays se volvió representante musical de un tipo que toca la guitarra criolla un uruguayo que toca como los chalchaleros o sea no lo contratarías jamás absolutamente para nada pero bueno tampoco lo contratarías nunca para nada el de mala fama y sin embargo está auspiciado por Brahma como para que más o menos vayas entendiendo cuántas patas hay en este choreo ahora que me tiran esto sin sobre, por debajo de la puerta, sin entregar en mano en una ridícula maniobra donde lo entregan a un horario de la noche que es horrendo al borde de la feria judicial todo, todo, viste, todo así, todo mal hecho y mientras tanto la mano de obra policial conjunta en pacto con un montón de cartoneros y demás después dicen que no fue una multipartidaria de la corrupción y que el kirchnerismo le quiso dar la pelea a Macri donde, cuando, después dicen que el FIT también le quiso dar la pelea a Macri después te dicen que las coaliciones de izquierda que se separan del FIT y del kirchnerismo y que coaccionan otra coalición también le quisieron dar la pelea a Macri donde, cuando bien, ¿sabes? confío